Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es El Iña Y andamos reaccionando El día que venimos a reaccionar, segundo video del día a banda en el canal Venimos a reaccionar la adictiva en peligro de extinción Segundo video del día miércoles, como día de banda, segundo video de banda Hace unas horas trajimos la reacción de La Arrolladora, por si quieren ir a verla Hoy vamos a continuar escuchando la adictiva, banda que trajimos hace un par de semanas atrás Con la canción de Después de Ti Quién La verdad que les gustó, también a nosotros nos gustó bastante Y nos recomendaron esta, que también es otra de sus canciones más populares Así que, a escucharla Así que bueno, dejadlo con la reacción, ya saben que si les gusta nuestro video Y nos quieren apoyar de una forma fácil y gratuita Nos pueden dejar un me gusta, que la verdad no les cuesta nada y nos ayuda mucho Y también recuerden que si son nuevos se pueden suscribir al canal Activar la campanita, así no se pierden ningún video que subamos Y bueno, si quieren más reacciones de la adictiva o alguna otra banda, también nos comentan Y poco más, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda la adictiva en peligro de extinción Video oficial, la verdad, tiene muchísima visita la canción, casi 700 millones Con el título, no sé, de qué tratara, de las tortugas galápagos, no sé O sea, su amor está en peligro de extinción Ah, puede ser Vamos a darle Bueno Hola Memo, no cuelgues Sí Valeria, dime Quería saber cuándo puedo pasar por el departamento a buscar mis cosas Ah, ok, mira, fíjate que precisamente este fin de semana yo no voy a estar ahí Si quieres te dejo las llaves con Juan para que puedas entrar Solo te encargo que por favor se la regreses y la dejes con él Bueno, yo paso durante el día Todos sabemos que Juan se la va a... ¿Puedo decir? Sí ¿Me estás haciendo un spoiler de la película? No, qué sé Oh Oh Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí ¿Cómo puede arrancar así este estúpido carmo mental? Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Me gustó también parte de la melodía de la intro de la trompeta La noté como distinta, no sé Una melodía que no me suena a otra melodía de una canción de banda Creo que Juan no está en casa Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Bueno, es una canción que Madre mía Tiene esta onda media balada, ¿no? Sí Es muy melódica Y transmite, digamos, como un ambiente de... Como de tristeza, ¿no? Lo transmite con las melodías Bueno, con los arreglos de los instrumentos también Lo que hacías vos, esto medio de balada Más que nada de lo ritmo, ¿no? De la batería Está muy bueno, la verdad Yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero el aire malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Bueno, los apoyos De las voces, sí Claro, porque también está el otro Que a ver, no conocemos todavía los nombres De cada uno de los integrantes Pero está el cantante principal Y también está el segundo vocalista También muy normal de la banda, ¿no? Tener armonías Bastante instrumentos, ¿eh? Sí De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Es como un amor real De los que están en peligro de extinción De esos que ya no se ven Capaz que diga No sé qué mierda Pero me entienden No entienden ni tampoco Creo que va eso, ¿no? Bueno, no entiendo qué dice De esos que eran serenata Dice Ah, quedan Quedan serenata Pero con su propia voz Que bueno que la voz entró como antes De la música, ¿no? Te perdiste Y ahí cae Es como una canción, digamos Como despecho, ¿entendés? Sí, sí, sí Está muy buena la temática De en peligro de extinción Digamos porque Como de un amor que ya no se ve Me parece como una temática Única en canciones O sea, nunca había visto Como en peligro de extinción Un amor que ya no se ve Y es cierto, ¿no? Eso en la actualidad también Está siendo como un ritmo Distinto, ¿no? Entonces, como dos golpes Se ha ido Tiene esta parte Interludio De lo que es la caja Me gusta mucho el sonido Porque es como un golpe Que se siente Pero no es como muy agresivo O sea, entra en el contexto De la banda Bueno, como en la canción Del arrollador que escuchamos antes Después del interludio El estribillo O sea, entra directamente Con la parte Ya con la voz arriba y demás Me gustó mucho el arrollador Que se mantuvo al principio Cuando volvió a cantar ahora No sé bien qué instrumento era Pero manteniendo notas así Lo he dado como un ambiente Con lo que decías vos, ¿no? Un poco triste y así Tramite algo así la canción El 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo ¿Viste? El estribillo arranca arriba La melodía, la voz Sí Después va bajando Pero cuando termina ya Vuelve a subir Nuevo Y se... Que comience el mes de enero Y se... Entonces termina vuelve a subir Para que la parte siguiente Que empieza También empiece arriba No sé si me lo explico Sí Es como que hace Empieza acá Baja Y vuelve a subir Como una U Esta parte está como más vacía Sí Se fueron muchos de los sonidos De los barrios Está resolviendo la canción Claro Muy bueno también Lo que es lo rítmico de la canción Me gustó mucho estos puentes Es el ritmo en general Que dirigimos antes Tipo más balada Ah mira Es como que digamos Por no valorarlo Ahora el otro está con otra Volvió del departamento Buscar las cosas Y empieza a recobrar Todo y dice Puta madre ¿Por qué no valoré Lo que tenía? Al final no pasó nada con Juan No, Juan era un intermediario Así que bueno Se fue la reacción A la adictiva En peligro de extinción Me gustó mucho Tengo ganas de seguir Escuchando la adictiva Porque tiene como un estilo más Es más balada Creo en general Me gusta mucho Son como canciones ¿Me entiendes? Me recuerdo por ahí Un poco en eso A Banda MS Sí Justamente que hay una canción Ahí De Banda MS Al costado Esto de más balada Buena canción La verdad Me parece muy interesante El estilo de la adictiva Dentro de lo que es banda Porque hemos escuchado Tampoco escuchamos tantas canciones Vamos dos recién Previamente habíamos escuchado También la canción de JGL Pero ese es un corrido Entonces lo que es Estilo Banda Hemos escuchado dos Tramite mucho con las melodías Tratando temáticas En general en la banda Creo que se sucede Tratando temáticas Así como concretas En este caso por ejemplo Lo del En peligro de extinción De estos amores Como más verdaderos Sí, la temática está muy peor La verdad Muy bien elegida Así que bueno Saben que si les gusta El video nos quieren ayudar Nos pueden dejar un me gusta Si les gustó la reacción Como siempre Y si quieren más adictiva Claro Porque es muy adictiva Si son nuevos Se nos suscriben al canal Ya mismo Y a ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau